El pueblo venezolano se viste hoy de júbilo. No es poca cosa lo que ha ocurrido en la hermana república del Salvador. No es poca cosa que nos visite pocos días antes de tomar posesión el presidente electo Mauricio Funes. Su señora esposa, futura primera dama del Salvador, la señora Banda Piñate. Su vicepresidente, Salvador Sánchez Serén. Sus compañeros, nuestros compañeros, compatriotas de esta patria grande. No es poca cosa. Bienvenido presidente, bienvenida Wanda, bienvenido Salvador. Ustedes y contigo presidente, vienen a una síntesis histórica. Es la síntesis de un pueblo que se fue por los caminos del sacrificio desde hace mucho tiempo. Un pueblo mártir. Gabriela Mistral lo llamó Pulgarcito de América. Pero es el gigante de América. Alí Primera cantó, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo, se detenga en su volar. Contigo viene, presidente, Arnulfo Romero, San Arnulfo de América. Contigo viene Farabundo Martí, Sandino. Contigo viene, como lo dijiste, el día de tu victoria, de la victoria del pueblo salvadoreño, la esperanza, la gran esperanza que se impuso al miedo, al terror, a la mentira. Contigo viene, lo sabemos, la verdad. Y te recibimos con júbilo, los hijos de Bolívar, con júbilo en el alma, con júbilo en el corazón, a ti y a ustedes, los hijos de Farabundo, los hijos del Salvador. Señor, bienvenido y pido a Dios, esta noche fresca de Caracas, que te acompañe cada día, cada minuto y cada segundo junto a tu pueblo, para cumplir con la tarea histórica y el reto que tiene por delante. Nosotros, como simples compañeros, estaremos siempre apoyando la gesta salvadoreña, la nueva historia cuyos portones se han abierto. Bienvenido, bienvenido con todo nuestro corazón, presidente, Mauricio, amigo, compañero. Bien, escuchamos las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en este recibimiento del presidente electo del Salvador. Les recordamos que esta es una transmisión especial de venezolana de televisión desde el Palacio de Miraflores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al pueblo venezolano. Muchas gracias a este gran país que hoy nos recibe con mucha hospitalidad. En nombre del pueblo del Salvador, de mi gobierno electo que tomará posesión este próximo primero de junio, de mi compañero de trabajo, Salvador Sánchez Serén, vicepresidente electo de la República, y de mi esposa, Primera Dama de la Nación, Banda Piñato, en nombre de todos aquellos que a lo largo de muchos años han venido alimentando la esperanza por ver posible la concreción de un sueño. El sueño que también representa a Bolívar para este gran pueblo y para toda América Latina, y por qué no decirlo, de alguna manera también representamos a los salvadoreños. El sueño de ver transformada nuestra nación como la anheló nuestro obispo mártir, monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quien desde el primer día de mi victoria, el 15 de marzo pasado, dediqué la gestión presidencial de los próximos cinco años. Vamos a hacer un gobierno que tenga una opción preferencial por los pobres. Vamos a hacer un gobierno que tenga una opción preferencial por los vulnerables, por los desvalidos, por los que, monseñor Romero llamó, los que no tienen voz y necesitan expresar su voz, y necesitan que el gobierno, que el nuevo gobierno del cambio, los represente. Saludo con fervor y entusiasmo el proceso de transformaciones que lleva a cabo su gobierno, a través del liderazgo indiscutible que usted representa, Presidente Chávez, y saludo sobre todo también ese sentimiento de hermandad y de solidaridad que usted representa y que para el caso salvadoreño ha significado un importante aporte en dos rubros fundamentales. El petróleo, en la medida en que somos un país como muchos de Centroamérica, que no disponemos de un recurso esencial para mover nuestras economías, como es el combustible, y la ayuda sanitaria, la cooperación que nos ha dado el noble pueblo de Venezuela a través de la misión Milagro. Quiero traer de parte del pueblo salvadoreño ese saludo especial y animarle a que continúe con ese esfuerzo de solidaridad, porque sólo la solidaridad y sobre todo el espíritu de unidad latinoamericana que está detrás de él es lo que va a hacer posible que podamos transformar nuestras naciones. Muchas gracias por esta hospitalidad, por la cordialidad con la que nos recibe y por supuesto, espero en Dios, porque así la voluntad popular lo ha exigido cuando expresó su decisión el pasado 15 de marzo en las elecciones históricas que vivimos en mi país, espero en Dios que juntos podamos construir la gran nación latinoamericana. Muchas gracias nuevamente, presidente, por este recibimiento. Ya escucharon las palabras de Mauricio. Gracias, presidente, y sólo olvidé un detalle. Gracias por tu palabra. Vamos a trabajar estas horas que vienen. Contigo también viene, por supuesto, Chafik Andal, que aquí lo tenemos en el corazón para siempre. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido.